Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a enseñaros a 5 artistas de Instagram que tenéis que conocer. 5 artistas que no son tan conocidos como otros que enseñamos en un vídeo anterior. Que eran 7 artistas de Instagram que tienes que conocer. Que, bueno, como esos artistas eran bastante conocidos ya, bastante conocidos en el sentido de que tenían un porrón de seguidores. Y, pues bueno, algunos de vosotros me dijisteis, pues deberíais enseñar a otros artistas más pequeños, porque claro, le estás haciendo publicidad, artistas muy grandes, blablabla. Total, que hoy voy a enseñaros a unos artistas pedazo de cracks, 5 en concreto y 1 de regalo, que además es escultor, que ya veréis que vais a flipar. Son muy cracks, algunos de ellos incluso se están dedicando a nivel profesional a la ilustración y están en proyectos muy tochos, ya lo veréis. Pero que, claro, pues no tienen tantos números en Instagram o en redes sociales en general, porque no les interesa, básicamente. O sea, porque no se han molestado en ello, porque podrían tener todos los que quisiesen, básicamente. O porque están en camino, ¿vale? Hay gente muy top y gente que está empezando, pero que ya es todo. Y que ha apuntado muy alto. En resumen, vamos a verlos, porque si no me enrollo demasiado. Para ello estamos aquí en Instagram, que de hecho está aquí mi colega Alexey, que es un pedazo de crack, ya sabéis que es youtuber también. Y, bueno, pues tiene un montón de dibujos, de procesos de dibujos en Instagram, sus dibujos terminados y tal, y luego pues en YouTube hace vídeos sobre cómo hace cada proceso y estas cositas. Es muy crack. Pero, bueno, vamos a lo que nos concierne en este vídeo, que es esos grandes artistas que seguramente todavía no conocéis. El primero es Alfonso Santano Art. Este tío es un crack, tiene 18 años, es de Sevilla, de aquí de España, y es un máquina. O sea, este tío tiene mucho criterio artístico. No sé cuánto tiempo llevará dibujando, pero vamos, ya lo veis, que es pedazo de máquina. Hace muchos estudios inspirados en estilos de dibujo de diferentes artistas. Yo le he visto hacer mucho el estilo de Ahmed Aldori, que es un pedazo de crack, que ya mencionamos en más de un vídeo anteriormente. Y que, bueno, pues es todo como muy pictórico, muy molón. Vamos a ver las últimas sirenas, porque son una pasada, brutal. O sea, precioso el estilo que trabaja de dibujo, es maravilloso. Además, os sube procesos a Instagram TV de cómo trabaja, y es que el trazo es muy bonito. O sea, es muy crack. Es muy, muy crack. Como digo, ahora mismo está aprendiendo mucho. No tiene un estilo propio supermarcado, porque está aprendiendo de un mogollón de artistas, que para mí me parece algo súper importante eso. Y lo que más me gusta de él es que se le ocurra muchísimo, porque ha estado subiendo, por lo menos hasta ahora, un dibujo al día. No sé si sigue con eso, pero vamos, si no sube uno al día, sube prácticamente casi todos los días. Ha estado durante un tiempo haciendo un daily painting. Son muy guays. Aquí, mira, este, por ejemplo, también me mola un montón. No son composiciones súper locas, por lo general. Ahora mismo está haciendo muchos personajes y retratos y así. Vamos a ver si tiene alguno de otros estilos así un poco más marcados. Bueno, mira, por aquí, más boceto con blanco y negro, muy molón también. Es un pedazo de crack. Este tío, este tío, como siga así, voy a llorar. Dentro de un año o dos años, cuando vea sus cosas, va a ser como, madre mía. Por aquí, hay unos dragoncetes, también criaturas súper locas. Buah, pasote, estilazo, tío. Es que mira que las pinceladas, cómo utiliza los trazos y tal, es muy, muy bestia. Este tío es un pedazo de crack. Alfonso Santano Art. Tenéis que seguirle. 2.800 seguidores tiene. Ha subido 1.000 en menos de un mes. Un pedazo de crack. El siguiente. Este es un chavalín muy salado de Colombia que se llama Liner. Este tío es... Esos son notas. Muy máquina. Un saludo, tío. A todos los que os conozco, un saludo para todos. Tío, sois unos cracks. Vale, este hombre está... Le empecé a seguir hace... Relativamente poco, hace unos meses, porque me mola mucho sus diseños de personajes. Como ya sabéis, soy muy friki de todo el tema Asia y demás. Y hace unos personajes muy inspirados, pues eso, en estética, japo, súper loca y rollo... Que no sé ni cómo llamarlo. Y además, lo que me mola mucho de este hombre es que, bueno, técnicamente, igual todavía pictóricamente, más que técnicamente, pictóricamente a lo mejor todavía le falta un poco de machaque y recorrido, pero ya se ve que tiene las bases claras y que trabaja muy bien y sobre todo está incluyendo photobasing, que es una cosa que me fascina, porque es mezclar fotografía con pintura digital. Se nota el cambio de sus dibujos de hace un tiempo, que ya estaban bastante, bastante guay, la verdad, estaban muy molones. Ya me hubiera gustado a mí en su día. Pero de repente ha sido como un buen cambio, un cambio radical, ¿no? Y ves que yo que sé, cosas como estas que están muy limpitas, es muy bonito, conserva el trazo, está jugando aquí con esas texturitas y tal. Y me flipa, los diseños son muy originales, que es una cosa que es difícil, sobre todo al principio. Bueno, no al principio, para mí es que siempre ha sido difícil ser muy original, digamos, en cuanto a ideas, porque siempre he estado centrado en la técnica. Pero este está mejorando, este hombre está mejorando la técnica a medida que conserva esas ideas también un poco locas y creativas, no locas. Yo es que le llamo loco a todo, pero creativas y tal, que es muy top. Creo que se ha hecho un canal de YouTube también, o estaba pensando en hacérselo, me dijo, y tenía algún proceso de cómo trabajaba, que no sé si los tiene en Stories, un primer concept. Ahí todas las capas te pone. Está guay, porque a mí me gustan estas cosas, que te muestran cosillas del proceso y tal, y de cómo trabajan y todo eso. Muy guay, o sea, me parece, me parece muy, muy interesante. Este hombre, si sigue dándole caña, va a ser súper top. Todo este juego de siluetas también, muy interesante, de manera muy sueltito, también el trazo. Interesante. Hay que ir puliendo, pero eso ya es práctica, porque la base la tiene clara. O sea, brutal. Este está muy bien, este está maravilloso, es precioso entero en general, o sea, ninguna pega, tío, es muy guay. Vale, siguiente, 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 crack de cracks, este es amigo mío, Pablo Mestre, Mestre Art. Este hombre estudió conmigo en la escuela en la que estuve haciendo yo el último curso de ilustración digital y es un pedazo de fiera. Este tío ya en la escuela era un pedazo de crack y ahora ha seguido mejorando y de hecho ha estado currando en Klaus. Le pillaron como, no sé con qué papel le pillaron, pero estuvo como ayudando, echando una mano en alguna cosica de color, en cosas de animación también, en muchas cosicas, o sea, que ya ha metido cabeza ahí en un proyecto bien gordo, de los gordos gordos, y nada, es un pedazo de crack. Hace también cosillas de 3D y luego las, esto no sé si es 3D, lo pondrá, sí, Z-Brush. Y luego lo renderiza y le mete color y tal, tiene un trazo también muy bonito en muchos bocetos, este me pareció brutal cuando lo subió, ese juego de iluminación bestial, maravilloso, o sea, es precioso, diseños de armas, bestial, o sea, este tío, ya os digo, este va a ser, ya es la polla, pues, perdón, por las palabras, pero dentro de 2 años vais a flipar también, o sea, este tío es un crack de crack y le mando un pedazo de saludo también porque es pedazo de crack, le veo de vez en cuando por ahí en los eventos de ilustradores o de manera casual por Madrid bebiendo cerveza, un crack. Vale, Pablo Mestreal, maquinote. Siguiente, oh, este es colega de la carrera, José Ra, Zedag, este hombre es súper salado, este tío me cae muy bien. Cambiamos de estilo, vamos también otra vez con diseño de personajes, pero esta vez mucho más cartoon. A este hombre le gustaba mucho el rollo Disney y tal, y bueno, ya veis que los diseños son una pasada, o sea, molan muchísimo, súper originales, súper bien hechos, súper limpitos, muy muy guays. Cuando estaba yo con él en la carrera, poned que eso fue hace cuatro, cinco, cinco años a lo mejor, ya se le veía que iba a ser muy máquina, pero viendo su progresión es que es un pedazo de crack, es súper profesional, o sea, se ve que le encanta lo que hace y se lo curra, vamos, más que nadie y se nota, y esas cosas se notan en el progreso y en los resultados. O sea, muy crack, diseños eso, ya os digo, más estilo cartoon y tal, algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora, maneja mucho, mucho todo el tema, todo ese tipo de color también, más rollo animación, más cartoon, muy bonito, me parece que es un pedazo de crack y que merece la pena que le echéis un ojillo a sus cositas porque muy, muy crack, muy crack, fijaros, esto es de 2018, es que tampoco sube nada en redes sociales casi, pero lo poco que va subiendo es muy guay. José Rán, un crack, otro saludo para ti, tío, que es que eres un máquina, ya sabes que me caes de puta madre. Vale, el quinto es Maurel Art, Maurel, a este hombre le empecé a seguir hace poco y me callo muy bien porque además, según le seguí me mandó un mensaje, un DM y fue como ¡eh, tío, qué tal, joder, gracias por seguirme, tal, puta madre, eres un crack, no sé qué y yo, hostia, pues tú también eres un crack, macho, mira, y este hombre hace, bueno, hace tanto digital como cosas en tradicional y el tradicional, todo esto, bueno, tradicional, digo tradicional porque es como tinta, no sé si es tradicional o es tinta digital, por decirlo, de alguna manera, yo diría que esto es tradicional y que luego está metido el fondo en digital, creo, muy crack, me parece bestial, o sea, sea como sea, es brutal, o sea, sí, esto es tradicional seguro, todas estas cosas de tinta, brutal, súper originales, súper bonitas, súper limpio la línea y el trabajo de esas sombritas ahí, esas, como diría mi profe, esas oclusiones, brutal, precioso, es muy bonito, o sea, todo, si os gusta el tema tinta y tradicional y criaturas así, bastísimo, impresionante, muy bueno, pero es que es eso, no solamente hace tradicional sino que luego ves cosas en digital, es que es bestial, es que cuando lo flipo es de verdad, o sea, es que es impresionante, es ese, este es que me dejó flipado, es que fue como Dios, es que es perfecto, es que es increíble, contratado, y luego tiene aquí cositas con más gesto y más pictórico que también me molan mucho, que a mí ya sabéis que todo el tema mancha y tal siempre me ha gustado mucho y cositas aquí mucho más clean, mucho más limpitas, bocetillos ahí, muy bonitos, tío, es que funcionan, es que es la locura, es que qué envidia, es que es, cómo odio a esta gente, los odio a todos, muy cracks, este tío es que es muy bueno, yo es que además como empecé dibujando cosillas de manga y así, todo mucho con tinta, pues fue como, es como que le tengo ese amor y bueno, aquí lo veis, 2D con Cpartys de Barcelona, pedazo de crack, muy máquina, además tiene aquí puesto el Art Station que bueno, pues tendrá también las imágenes seguramente con mejor calidad y otras cositas, echarle un ojillo también porque pedazo de crack, un saludo también. Y por último, voy a enseñaros el que es también escultor, este hombre es profesor de una escuela de aquí de Madrid, se llama José Manuel, a ver cómo es el insta, aquí está, el José, el Choce, este hombre es, esperaros, esperaros, porque vais a flipar, es este hombre de aquí, es un pedazo de crack, es súper salado además, es, vamos, maquinote, maquinote, es escultor, pero dibuja, pues igual, igual que esculpe, como los ángeles, o sea, sobre todo los que os interesa el tema de la anatomía humana y tal, es que lo podéis flipar con estas esculturas porque son, es que es impresionante, de hecho, está creciendo en Instagram de locura, no hay mucha gente, habrá gente, pero gente que se dedique con el entusiasmo y la pasión con lo que hace este hombre de las esculturas y que se vea reflejado así, vais a ver poco por ahí porque es que es de verdad impresionante, este tío controla más que nadie y los dibujos molan muchísimo, estos estudios de musculatura y tal, él hace mucho los estudios, de hecho, tenemos una entrevista suya que tenemos que subirla, que no la hemos subido todavía en Peeper Monsters, en el canal de Peeper Monsters, que por cierto, si no lo seguís, deberíais seguirlo, tanto en Instagram como aquí en YouTube, tenéis el link en la descripción, tenemos una entrevista que la subiremos muy pronto porque es un pedazo crack y nos explica que utiliza los dibujos sobre todo para entender las formas que va a hacer luego para la escultura, él es profesor de dibujo en realidad más que de escultura y podría ser el profesor de lo que quisiese porque es impresionante, voy a buscar también, bueno, esculturas ya estáis viendo, es una pasada, pero eso, sobre todo más dibujos porque es que son maravillosos, Dios, es que es muy bonito, muy, 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 muy bonito y habrá mucha gente que diga, no, pero es que hay demasiada escultura, yo solo quiero dibujar, yo solo quiero... No, tío, o sea, por favor, por favor, Dios, por favor, por favor, es que yo es que me pasaría horas, bueno, me paso horas mirando los trabajos de Chosey y de todo el mundo, o sea, es que son muy, muy, muy buenos, impresionante, este tío es un pedazo de crack, va a llegar ahora a los 10.000 seguidores, pero hace cuatro meses tenía 3.000, o sea, está creciendo como una bestia, pedazo de crack, tenéis que verlo porque es un artista, es un genio, es un genio, así que nada, con José nos despedimos, espero que os hayan gustado estos artistas, nada, si conocéis más artistas así súper top, que no tengan muchos seguidores, que no sean muy conocidos entre el público general, digamos, porque luego en sus profesiones pues estos hay muchos que son muy conocidos, otros que están empezando y no han tenido la oportunidad todavía de serlo, pero bueno, si conocéis a alguno que sea menos conocido, digamos, por lo general, en las redes sociales y tal, que queráis que lo mostremos para que todo el mundo lo conozca, podéis dejarlos en los comentarios y nada, seguidles y mandarles un saludo de mi parte, podéis decirles que les he mencionado en el vídeo si queréis, si no yo les avisaría igualmente, pero bueno, les hará ilusión de saber que llegáis de mi parte y nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo dadme un buen like para arriba si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo que seáis felices chicos chao